y la tarea de la semana es vamos a conseguir una multitud de condones diferentes, hay condones que están texturizados, hay de los que son de sabores, están los que tienen gel retardante, gel que se calienta, súper mega delgaditos para que el hombre sienta, súper delgaditos que se calienta, o sea, hay una infinidad, la semana pasada te hablábamos de que había condones que imitaban o emulaban un tatuaje, entonces vamos a darnos a la tarea, hay unos súper divertidos que no sirven para proteger contra embarazo y tampoco para las ITS, pero que son divertidos, que son los que brillan en la oscuridad, entonces bueno, ahora que está tan de moda jugar con los lightsabers, puedes hacer así tu jueguito tipo Star Wars, pero bueno, la intención será participar juntos de todos estos tipos de condones, de irlos a comprar, de ir a varias tiendas, sex shops, que puedan ser diferentes, no olvides que bueno, si vas a Love Boutique, pidas tu descuento de sexo con Roberta y esa será la tarea, el conseguir y eventualmente disfrutar de cada uno de estos condones y poder generar estas citas que tengan un tema en particular, quizá la de hoy sea pues un poquito calientita, en otro momento de sabor y nos vamos a dedicar a darnos un festín de sabores oral, pero hay tantos diferentes tipos de condones, esa es tu tarea, encontrar estos tipos de condones, ¿cómo ves la tarea? Muy buena Roberta y finalmente pareciera que no, que no es algo importante, pero si te das a la tarea de tocar las texturas, de oler, de saber cómo es cada uno de los sabores, pues finalmente es algo diferente dentro de la relación, donde los dos están experimentando algo diferente. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.